En este vídeo te decimos por qué se quema un alternador. Si el alternador de su automóvil se está quemando, podría haber varios problemas con los componentes interiores u otras funciones relacionadas con ellos. Las razones comunes por las que los alternadores se queman en su automóvil son 1. Derrame de aceite. Una de las razones por las que el alternador se quema podría ser el derrame de aceite de la junta de la tapa de la válvula dentro del alternador. Debe verificar si el alternador está sumergido en el aceite cuando se desconecta. 2. Sobrecarga por componentes adicionales. Compruebe si hay mucha carga en el alternador. Esto puede deberse a la adición de componentes como luces y estéreo que consumen muchos amperios de potencia. Operar dichos componentes al nivel máximo hará que el alternador se caliente y finalmente se queme. 3. Montaje incorrecto. Asegúrese de que el alternador esté perfectamente montado en su lugar. El montaje incorrecto causa problemas con la conexión a tierra y también allana el camino para otros problemas eléctricos. 4. Problemas con la batería. En caso de que el alternador se sobrecaliente, es porque está intentando cargar una batería que no funciona correctamente. Si el voltaje de la batería es superior a 13 voltios, significa que el alternador puede haberse quemado. Si te gustó el video suscríbete.